¿Qué pasa con el compañero Frente Amplista? No iba a poder hacerlo. Doctor Tabaré Vázquez que acepta ser candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio nuevamente en el formato y en las instancias que definitivamente se abran y se resuelvan, que pueden incluso implicar por cierto una elección interna con otros contendientes del Frente Amplio que estén dispuestos a dar esa batalla. Como ustedes saben, ese anuncio el presidente Vázquez lo hizo en una reunión que mantuvo esta tarde con líderes de los distintos sectores políticos del Frente Amplio y allí entonces ellos salían diciendo que se llevaban una respuesta mucho más satisfactoria que la que esperaban llevarse, que salían con mucho más de lo que en principio pensaban que iban a salir. Vamos a intentar retomar ese contacto. Mientras tanto compartimos con ustedes la información que les presentaba Alfredo a propósito de la reunión que mantuvo hoy el presidente con representantes de la Asociación de Hurgadores. Los clasificadores le plantearon al presidente Mujica su inquietud por las limitaciones que tendrán una vez que entren en vigencia las zonas de exclusión a fin de año. La diferencia es esta, que tenemos fechas de provisión y no tenemos ni siquiera fecha de comienzo de planta. La construcción de las plantas de clasificado anunciadas por la Intendencia está demorada por los costos. Los representantes de Ucruz le propusieron a Mujica una gran planta gestionada por clasificadores y la producción de material de construcción en base al reciclaje de botellas plásticas. Básicamente le informamos de todo y planteamos alguna idea de las plantas, si se quiere sacar a los carros en la calle tiene que ser realmente verdadera, porque nosotros estamos integrando la red LACRA en Latinoamericana y estamos viendo los catadores de Brasil, cómo funcionan las plantas, estamos viendo los cartoneros de Argentina, estamos yendo a Chile, a Venezuela y otros países y realmente vemos los modelos que funcionan. El Ministerio de Trabajo impulsa un convenio para extender la licencia por maternidad a 14 semanas en el sector privado. La Cámara de Industria pidió 15 días para analizar la propuesta que amplía la licencia por maternidad. Nosotros confiamos en que sea positiva la respuesta, pero aún si no lo fuera, el gobierno queda facultado de enviar al Parlamento este convenio para ser ratificado por el mismo y por tanto entrará en vigencia una vez que sea aprobado por el Parlamento y enviado a la Organización Internacional del Trabajo. La idea es extender la licencia por maternidad a 14 semanas, tanto en el sector público como privado. Esto implicaría en los hechos una semana más de licencia en el sector público y dos semanas más de licencia en el sector privado. Luego estamos trabajando un proyecto adicional a este convenio que establezca mecanismos de medio horario sobre el cual estamos trabajando en términos de los tiempos a asignar y un porcentaje de licencia. Retomamos ahora el contacto telefónico con el Presidente de la República, señor José Mujica, que, bueno, tuvimos una breve interrupción, le pedimos disculpas. Presidente, usted estaba desarrollando la idea de cómo valoraba el anuncio que hizo hoy el doctor Tabaré Vázquez de aceptarse al candidato a la presidencia de la República. Sí, no sé lo que salió, pero resumidamente, yo tenía confianza que la taxista presión, que la opinión pública de los compañeros Frente Amplista iba subjetivamente a obligarlo al compañero a tener que sacrificar su tranquilidad. ¿Hola? Sí, lo escucho. Y como tal me parece enormemente positivo por la fuerza política, por la marcha del proyecto, pero mucho más por el país, porque da una imagen de estabilidad, de seguridad, y creo que al país le hace bien eso, porque lo afirma. Y, bueno, me siento en un ancho gratamente feliz. Presidente, ¿a usted el doctor Tabaré Vázquez ya le había dicho que iba a aceptarse al candidato? No, me había dicho los dilemas que tenía, pero habíamos conversado largo sobre eso, pero, bueno, yo tenía mi confianza interior de que el compañero iba a aceptar. Al mismo tiempo, el doctor Tabaré Vázquez le transmitió hoy a los representantes de los sectores que fueron que esto no significaba que empezara la campaña electoral y que él creía que había que abocarse a seguir gobernando. ¿Cómo toma usted este mensaje, presidente? Como corresponde, es así. El gobierno que está en curso gobierna hasta el último día. Y va a ser así. Pero va a tratar en lo posible de dejar caminos abiertos y obras a continuar al término que viene como debe ser. Cualquiera sea el gobierno que viene. Así que, este, debe ser así. Y debe ser para siempre así. No acompaño esa visión que alguna gente tiene que cree que en la campaña electoral se deja de gobernar y no se toman decisiones. No, no, no. No tiene nada que ver. Eso sí, es muy bueno que lo que se hace tenga continuidad en el futuro. Y yo creo que va a ser así. Sí, de hecho hay varios temas importantes que le va a tocar implementar al doctor Tabaré Vázquez en caso de ganar la presidencia de la República y continuar su mandato. No tenga duda. No tenga duda. Presidente, y hacia la interna del Frente Amplio, este anuncio en este momento, ¿cómo opera? Tranquiliza. Porque es un problema mayúsculo que aparece en claves de resolución. Y eso me parece que también ayuda al gobierno. Ayuda al gobierno porque la tranquilidad en la fuerza política crea mejores condiciones para andar. Al mismo tiempo, presidente, y ya para ir terminando, ¿qué importancia tiene para usted la elección de la candidatura que acompaña, la vicepresidencia que acompaña al doctor Tabaré Vázquez? ¿Allí hay que hacer algún cálculo, alguna ingeniería electoral hacia la interna y otra hacia la externa? No, yo creo que en el Uruguay es importante que quien acompañe tenga predicamento en el Parlamento, en capacidad de negociación. Y porque la vicepresidencia en el Uruguay le asigna en los hechos al vicepresidente la responsabilidad de monitorear todo el juego parlamentario. Y el Parlamento tiene una importancia tremenda para cualquier gobierno en el Uruguay. Por eso habrá que mirar eso y pienso que en su debate la fuerza política lo solventará. Pero permítame, Blanca, no soy yo el que se debe de meter en esa discusión. Bueno, de hecho, es una prerrogativa que parece ser a pedido del doctor Tabaré Vázquez. Presidente, ¿y en qué lugar lo va a encontrar a usted el futuro luego de esa campaña electoral y de esa eventual presidencia del doctor Tabaré Vázquez? Me va a encontrar descansando. ¿Sabe que en mi vida jamás me tomé una vacación larga? Mi sueño me quedé encandilado con el País Vasco y quisiera pasarme una semanita en el País Vasco en la campiña, en lo que se llama el cacerío. Después, es probable que de vez en cuando me dé una vuelta por el Parlamento a saludar a mis viejos camaradas, a mis viejos amigos, chusmear un poco. Pero estar muy efectivamente a los amigos más humildes, a los de Villar, a los de los boliches, a los de toda la vida. Porque así es mi manera de...